¿Qué es la violación entre los derechos de todos los seres humanos? También estamos viendo la ley 257 y bueno, estos son básicamente los temas que estamos tratando hasta el momento. Ha sido hasta el momento una de las capacitaciones mejores dadas, ya que como jóvenes nosotros no estamos muy informados sobre todos estos temas que nos están planteando. Los temas son súper importantes todos en este proceso que estamos llevando. Es un apoyo súper grande, ¿por qué? Porque tenemos herramientas, tenemos argumentos para tratar de ir a nuestros diferentes procesos, a compartir lo que hemos aprendido aquí, pero también súper importante para trabajar con los niños y los niños en los diferentes grupos, porque es un espacio y unas edades en donde ellos van a empezar a comprender más que con los adultos. Los adultos es un poco más complicado porque a veces ya su ideología, el machismo entre hombres y mujeres a veces nos lo deja, pero entre ellos es más fácil y creemos que este diplomado, las herramientas que nos van a entregar para ir a trabajar en nuestros procesos, van a ser de mucha importancia, fortalecernos como personas primero, luego en nuestros equipos y luego poder expandir a toda la generación que se pueda, con los grupos y los demás. Es un proceso que nos aporta mucho, digamos que nos ayuda a tener una visión más amplia acerca de lo que es el tema de género, en este proceso de conocer sobre el trato a la mujer, de las cuestiones de la equidad de género. En mi experiencia personal, digamos, he encontrado esto de mucha ayuda, no tanto, digamos, para, bueno, ayudarme como lideresa, porque pues como estoy en el proceso de dirigir un grupo juvenil, también en eso, pero también en cuanto a mi ética, a mi moral, porque ya, digamos, ya gente me pregunta sobre qué entiendo por esto, por género, por equidad, bueno, todo eso, ya sé, como decir, defenderme y explicar bien sobre estos temas.